Novena a la Divina Misericordia A los devotos y fieles Día 3 Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Víbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Intenciones de nuestro Señor Jesucristo Para esta novena Durante este novenario Concederé a las almas Toda clase de gracias Día 3 Hoy Tráeme a todas las almas devotas y fieles Y sumérgelas En el mar de mi misericordia Estas almas Me consolaron a lo largo del día crucis Fueron una gota de consuelo En medio de un mar de amargura Oración Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Oh Padre eterno Te ofrezco esta coronilla Como ofrenda por mis pecados Y los del mundo entero Y te pido humildemente Me socorras en esta gran necesidad Si esa es tu voluntad Y para la salvación de mi alma Te lo pido Por los méritos e intercesión De Santa Faustina Pero sobre todo Por la dolorosa pasión De tu amadísimo Hijo Jesucristo Y su gran misericordia Amén Escriba aquí sus intenciones Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oración. 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 Oración.